muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo evento como siempre una disculpa nuevamente está saliendo mucho material de Genshin tengo trabajo en mi escuela no es pretexto pero recordemos que esto de Genshin lo hago porque me gusta vale no lo hago porque me paguen algo realmente no gano mucho y cuando quieran puedo mostrarles en algún vídeo si varios me lo exigen lo que estoy ganando vale así que no es que esté ganando mucho realmente son 53 pesos estamos hablando de 2 dólares por por más o menos por mes vale realmente no es mucho y no lo hago por el dinero pero en fin quería aclarar ese punto por si alguien decía no pero es que tienes que hacer mejor tu vídeo trato de hacer lo mejor que puedo y pues bueno ay perdón que se me escapó la faro por ahí bailando pero bueno vamos a quitarla vamos a dejarla por hoy ahí así que bueno en fin chicos vamos a hablar sobre el evento rápidamente porque no quiero que se me vaya el vídeo bien la descripción del evento aquí está la descripción la pueden leer no lo voy a hablar realmente porque no hay mucho que hablar necesitamos ese rango 20 para poder entrar siguiente punto nos van a dar personajes de prueba aquí están todos los personajes de prueba que vamos a poder usar en cada uno de los eventos vamos a pedir unos requisitos nos va a pedir cada parte del evento con lo cual pues nosotros vamos a poder pasarlo y conseguir las protégenas nos van a dar por evento aproximadamente 60 protógemas lo cual estamos hablando que son 67 6 por 7 son 42 son 420 protógemas bien cómo podemos conseguir estas protógemas primero que nada aquí está la lista enemigos para que nos vayamos preparando para cada para cada piso bien posterior a eso hay que conocer los las herramientas que vamos a ver en el evento como pueden ver va a aparecer este pilar el cual vamos a tener que activar como pueden ver aquí no tiene ninguna activación de sello o signo ya casi los tienen como se activan esos pilares bien haciendo como unos pequeños de mini eventos así tipo como los que nos dan en las misiones diarias donde tenemos que enfrentar algunos monstruos pues básicamente lo mismo va a estar de color rojo cuando los tenemos se va a cambiar a color amarillo cuando ya obviamente ya hemos completado esa prueba también vamos a encontrar estas como cruces que nos van a dar algunas bonificaciones si usted las necesita lo puede hacer no pasa nada vale con lo cual pues va a revivir algún persona del equipo puede inclusive restaurar la vida o inclusive pues bueno darle algún potenciador a los demás recomiendo que los agarres si realmente es nuevo no se sabe cómo funciona el evento y le cuesta mucho pero realmente no lo necesita al menos yo no lo necesite si tiene personajes que pueda usar en el evento bien posterior a eso qué personajes puedo usar aquí me pide como requisito que yo complete por ejemplo la prueba y me van a dar 40 protos posterior a eso me pide que haga 30 reacciones de torbellino con lo cual pues simplemente voy a buscar personajes que obviamente me van a dar que tengan que hacer las reacciones torbellino en este caso en particular cuáles van a ser nos dan personajes disponibles aquí como podemos ver nos dan nivel 80 ya vienen prearmados podemos probar por ejemplo en este caso a faro san y podemos probar a escaramuja o este otro etamundo si usted ya tiene una cuenta más avanzada pues bueno ya pueden poner personajes como los que yo tengo aquí con lo cual pues bueno va a sacar mucho más provecho pero en este caso yo lo voy a hacer con los personajes normales para que usted vea cómo funciona el evento bien lo más recomendable en esta primera parte es poner doble agua estoy aquí y con sayu para pasta suficiente para curar el equipo para no necesitar ninguna modificación y encima hacer como se llama los torbellinos necesarios bien vamos a darle siguiente y vamos al evento bien dentro del evento nos van a dar un contador en la parte de arriba como pueden ver aparece un comentador de 30 segundos perdón 30 minutos con lo cual tenemos tiempo suficiente para hacerlo que es lo que vamos a hacer nos vamos a dirigir rápidamente a las esferas que ya les mencioné en el caso de aquí pues bueno tenemos a yelán que puede caminar rápido vamos a venir aquí vamos a activar esto como pueden ver nos van a salir unos enemigos vamos a matar lo más rápido posible recuerden estoy usando los del evento así que todos ustedes también los van a tener no es necesario que haga nada más simplemente hacer esto activamos a yelán metemos así que apenas tenga el ultimate y vamos eliminando los enemigos una vez que los eliminemos se nos va a abrir otra puerta con lo cual pues bueno vamos a poder ir a otra sala recordemos que tienen que ser tres salas del lado izquierdo una parte de arriba aquí arribita de mí aparecen los requisitos para que usted pueda liberar la última sala donde vamos a enfrentar también a otros enemigos un poquito más fuertes y vamos a poder obtener pues básicamente el bono de haber completado esta parte del evento recuerde que está dividido en diferentes salas con lo cual vamos a hacer diferentes personajes los que vamos a usar y poder continuar bien aquí se abre esta sala de aquí vamos a correr hacia acá ahí podemos transportarnos con esto que ya las conocemos aquí doble otra vez me voy acá nuevamente y va a ser creo que la misma sala para todos solamente van a cambiar los personajes bien en este caso voy a continuar aquí no es necesario que yo agarre esa estrella si la quiero agarrar la agarro si no lo quiero agarrar no lo agarro continuó por acá vamos por allá venga continuó aquí doble acá ahí giro otra vez y vamos continuando vale venga activo esto nuevamente recuerden que lo que necesitamos es hacer 30 reacciones consagio por lo cual recomiendo que usted haga bastante consagio por ejemplo aquí cuando ya estén embuidos que fue algo que a mí se me olvidó o simplemente vento está yo a dar vueltas como está loco ahí va a estar haciendo reacciones de agua como pueden ver hace esa onda expansiva luego posteriormente meto al pajarito de este cómo se llama de fichel y nuevamente meto a sayu vale ahí pongo esta cosa que va a ser reacciones también voy a activar a sayu nuevamente estás estás ahí va a estar haciendo todas las reacciones que necesitemos y bueno posteriormente voy a seguir matando los amigos recuerden que son tres pruebas con lo cual por lo menos 10 reacciones por cada por cada prueba deberíamos estar haciendo con lo cual para poder poder obtener esas protegemas aquí ya activamos esto último se nos abre otra puerta vamos por aquí esto creo que es para curar y para curar si tienes algún problema lo recoge con algún personaje que te hayan bajado de vida continuo pues hallo activo la habilidad para correr voy a la última sala venga activo esto aquí algunas reacciones y tengo que hacerlas como pongo esto aquí un punto un punto un punto un punto un punto y listo y todas las salas de los seis de las seis que va a haber pues básicamente va a ser lo mismo matar enemigos matar enemigos matar enemigos que obviamente van a cambiar algunos se van a poner un poquito más difíciles roñosos si alguno se les pone roñoso usted pregúnteme aquí en la caja de comentarios que yo obviamente tengo los personajes y con mucho gusto lo oriento para que en los comentarios yo pueda decirles qué personajes son mejores y cómo logré pasarlo vale bien vamos a bancar congelar hacemos esto para robarnos tiempo vale cambiamos a sayu para correr más rápido y ahorrar tiempo ahí nos abren la sala nueva y ya es la última vale donde vamos a subir en una especie de elevador venga subimos al elevador posterior a eso pues bueno nos vamos a la parte final de este evento vale como pueden ver no voy a tardar mucho realmente es un evento facilito sencillo y sin ningún problema aquí nos va a aparecer de este lado la sala brincamos ahí usamos a sayu nuevamente para correr lo más rápido posible activamos la llave y ahora sí nos van a aparecer los enemigos más poderosos de esta sala vale entre comillas que ya están busteados vamos a usar lo mismo sacamos nuevamente a fichel sacamos a sayu para que haga reacciones las que necesitemos hacer ponemos a dar vuelta como el que está loco vale tiramos la habilidad tiramos el pájaro dios tiramos la otra habilidad tiramos la otra habilidad vale venga y ya está vale otra vez ayuda a tratar tratar trata aquí lo único es tener cuidado con este último enemigo que es la como se llama es un enemigo bastante fuerte realmente no cuesta mucho trabajo con este equipo vale activamos nuevamente efectos efectos y si tenemos la oportunidad de activar a sayu nuevamente bueno activamos a sayu y ahí está el evento venga cuatro minutos salimos del evento y obviamente recogemos nuestras recompensas bien una vez que ya tenemos todo esto pues bueno venimos aquí y cobramos nuestra recompensa como pueden ver yo lo completé sin ningún problema 40 a 60 protos y lo mismo vamos a hacer aquí solamente que en este caso en la segunda pues les doy el tip yo lo hice en la cuenta secundaria ponemos una vida ponemos que king si la queremos poner adelante que king la vida ponemos a este perdón esta otra muchacha con ley y por último a esta yo se se me olvida el nombre de ella este idori y listo y con eso ya podemos hacer hacemos lo mismo hacemos muchos efectos tiramos mucha habilidad de la vida y listo así que espero les haya gustado este vídeo perdón que haya sido rápido pues bueno tuve que salir y mañana también voy a salir así que espero que este vídeo les sirva por lo menos para apaciguar que va a venir muchas otras cosas ya vi los vídeos de altime ya vi los vídeos de yao yao ya tengo una opinión de ellos y próximamente se los voy a traer para explicarles cómo funcionan si valen la pena tirar por ellos y no nos vemos hasta la próxima espero les haya servido este vídeo bye salen una princesa echen muchas ganas y nos vemos adiós